Bueno, continuamos con más información de Noticiero 9 al mediodía y tenemos que ocuparnos de noticias internacionales. Hoy los ojos del mundo todavía siguen puestos en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay un recuento de votos cabeza a cabeza y un minuto a minuto realmente imperdible lo que está pasando allí en las elecciones entre Donald Trump, el presidente que quiere ser reelecto, y la figura de Joe Biden. Estamos en comunicación de videollamada en vivo y en directo con los Estados Unidos. Hoy nos estamos con Diego Sánchez, que muy gentilmente nos está atendiendo. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludamos desde aquí, desde la provincia del Chaco. Buenas tardes, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Bueno Diego, una elección reñida como hace bastante tiempo no se había en los Estados Unidos y horas de incertidumbre, me imagino, por allí, por el país del norte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una elección muy esperada, donde es una de las elecciones que contó con la mayor participación de votantes en casi 120 años, más o menos, creo que fue el número que vi. Sí, donde muchas personas, no sé, donde había mucho fanatismo por los dos lados, mucha incertidumbre ahora, por lo que hay varios Estados que todavía no han reportado los votos. Claro. Diego, ¿qué porcentaje de escrutinio ya está realizado o contabilizado? Estamos más o menos por, diría que el 90%, porque hay Estados que la gente debe saber que el sistema acá electoral en Estados Unidos depende mucho del colegio electoral. Donde depende de qué candidatos van en la mayor cantidad de votos en un Estado, se le otorga diferencia de votos, viendo de qué tan grande, o sea, la población del Estado. Entonces, por ejemplo, tenemos en Estados como Michigan y Wisconsin, donde ya han contado 95% de los votos, y hay otro como Nevada, que también es muy importante, donde solamente se han contado 65% de los votos. Entonces, básicamente estamos esperando ahora, recién anunciaron que Biden ganó en Wisconsin, son 10 votos electorales importantes para él, y se espera que se anuncie que si gana en Michigan y si gana en Nevada, básicamente cumpliría con los 270 votos que necesita para ganar la presidencia. Claro. ¿Qué está pasando por estas horas en Pensilvania, que es por ahí el Estado en donde Joe Biden reside, ¿no? Y que aparentemente estaría ganando Donald Trump en ese Estado. Eso es lo que parece ahora, pero es importante saber que estos retrasos eran esperados, especialmente porque estamos en medio de una pandemia. Entonces, mucha gente decidió votar por correo, por correo y días antes, ¿no? Entonces, lo que falta contar ahora son esas boletas que, por ley, no se podían contar hasta el día de elecciones. O sea, no podían empezar a contar hasta ayer. Entonces, obviamente, por eso es el retraso, o sea, la cantidad de boletas que, o sea, de personas que votaron por correo, y toma tiempo. Ahora Nevada, por ejemplo, puso una pausa en el conteo de sus votos y no van a anunciar hasta mañana por la mañana, por ejemplo, quién es el ganador ahí. Entonces, hay mucha, mucha incertidumbre todavía. Claro. Diego, ¿vos en estos momentos en qué estado estás? Ahora estoy en Georgia. Ajá, cerca de la Florida, ahí cerca de Atlanta. Sí, exacto. Y en el condado de Fulton, por ejemplo, donde muchos no pensaron que Georgia podía estar en juego, y ahora por la cantidad de votos que faltan contar en una área donde le beneficia al candidato Biden, muchos piensan que hasta Georgia puede estar en juego. Pero ahora, no sé si se anuncia más tarde o quizás mañana. Claro. ¿Sorprendió el resultado del estado de la Florida, Diego, teniendo en cuenta que tenemos entendido que por ahora, por el momento, está ganando Donald Trump? Bueno, básicamente, por la diferencia de votos, ya se lo ganó. Era esperado que gane Donald Trump, no necesariamente, y mucho menos de la forma que ganó, ganó una cantidad de 3%, que era mucho más de lo que se ganó en 2016, por ejemplo. Y yo creo que tuvo mucho que ver los latinos, que no se esperaban que voten por él. ¿Y a qué lo atribuís eso, Diego, al voto latino favoreciendo a Donald Trump? Yo creo que la campaña de Donald Trump hizo un muy buen trabajo, asustando, creo yo, a las personas, o sea, a las comunidades de Venezuela y de Cuba, por ejemplo, porque le usaron al fantasma del socialismo, básicamente. O sea, temen de que Joe Biden le lleve a Estados Unidos hacia el socialismo, que para mí es ridículo. Y otros que se inclinan por Biden es irónico, porque creen que Trump ha mostrado los mismos rasgos autoritarios y antidemocráticos que se han visto en Hugo Chávez, ahora en Nicolás Maduro, en Castro también, en Cuba. Entonces, mucho tiene que ver con eso, o sea, te digo que hay personas inmigrantes, personas que conozco que son indocumentados, que están en el país ilegalmente, y aún así, o sea, apoyan al presidente Trump. Claro. ¿Vos pudiste votar en estas elecciones, Diego? No, desafortunadamente no. Estaba en el proceso, aplicando para la ciudadanía. Tenía la entrevista para abril y por el tema de la pandemia se canceló. La idea era ya poder votar para estas elecciones, pero desafortunadamente tendré que esperar para la próxima. Qué lástima, qué lástima, sin dudas. Bueno, es un proceso electoral bastante diferente a lo que tenemos conocidos, por ejemplo, acá en la República Argentina. Contanos un poquito qué rol juegan los estados a la hora de contabilizar los votos, Diego. Sí, por ejemplo, en Argentina, donde se depende mucho del voto popular, si Estados Unidos utilizaría el mismo sistema de Argentina, ya Joe Biden hubiera ganado. Él está por encima de Trump por más de dos millones de votos, o sea, en el voto popular. Pero en el sistema de acá es como elecciones indirectas donde se utiliza el colegio electoral, donde, por ejemplo, un estado como la Florida tiene 29 votos electorales. Entonces, por eso se dice que es uno de los votos, uno de los estados más importantes por la cantidad de votos electorales que tiene. Entonces, la persona que recibe la mayor cantidad de votos en algún estado se lleva los votos electorales. Por ejemplo, ahora en Wisconsin, que acaban de anunciar para el vicepresidente Biden, tiene 10 votos electorales. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que acá tanto Donald Trump como Joe Biden necesitan 270 votos para poder ganar la presidencia. Ahora creo que estamos a más o menos 224 tiene Joe Biden y creo que Trump anda un poquito más abajo. Pero los dos necesitan, o sea, estamos ahí. Para aquellos que apoyamos al vicepresidente Biden, sabemos que si él gana Wisconsin, que ya lo anunciaron, si llega a ganar Michigan, donde está adelante, y si llega a ganar Nevada, ya con eso él junta lo suficiente que serían los 270 votos. Claro. Diego, en caso de que ya sea cual fuese el resultado, ¿va a quedar un Capitolio conformado de qué manera? Bastante equitativo, ¿no?, por así decirlo. Sí, aunque en realidad la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, como se le dice acá, queda controlada por los demócratas. Ese se esperaba. Ahora estamos esperando a ver qué sucede con el Senado, que al parecer estamos al igual. Se pensaba que los demócratas tenían la posibilidad de poder ganar control del Senado, pero no, ahora se está viendo que al parecer no va a ser así. Entonces, si llega a ganar Biden, tenemos a un Senado republicano y a una Cámara de Representantes controlada por los demócratas, y va a ser muy interesante cómo van a gobernar, ¿no?, sería hipotéticamente, si es que gana Biden. Claro. Si gana Trump, quedaría igual. O sea, el Senado controlado por los republicanos, la Cámara baja por los demócratas y... Pero bueno, muchos de nosotros tenemos esperanza de que los números de Pensilvania, donde actualmente, donde hay 60 y pico por ciento de los votos contados, donde demuestra que Trump está por delante, hay 2 millones de votos, ¿ok?, de boletas que no se han contado todavía. Y se ven por los números que las estadísticas de las boletas que se han entregado antes del día de elecciones en el estado de Pensilvania favorecen a Biden. Entonces, se espera que dentro de los 2 millones de votos que faltan por contar todavía en Pensilvania, quizás sea suficiente para que le dé el estado de Pensilvania a Biden. Claro. Diego, de los 50 estados de Estados Unidos, ¿cuántos quedan definir todavía? Muy pocos, ¿no? Sí, deben ser unos 9 o 10, más o menos, de los más importantes. Claro. No son muchos. Especialmente porque uno, o sea, Nevada decidió poner una pausa hasta el jueves, Alaska lo acabaron de contar, es muy probable que Michigan, que ya han contado 95 por ciento de los votos, que lo anuncien dentro de unas horas, y después depende de Carolina del Norte y de Georgia. Bueno, si llega a ganar Biden en Michigan y después le toca a Georgia o Carolina del Norte, ya puede básicamente anunciar, ¿no?, que ganó la presidencia. Claro. La última, Diego, y agradeciéndote muchísimo por tu tiempo. Si te tengo que preguntar en estos minutos y en este momento el panorama, ¿una breve ventaja para Joe Biden, no? Sí. Anoche me fui a dormir un poco nervioso pensando que no llegaban los números. Me desperté a las 7 de la mañana, vi que ya habían terminado de contar varios estados, y estamos viendo que los votos que faltan por contar le favorecen al país. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación, ha sido muy amable, y bueno, el mayor de los éxitos para vos que estás ahí en Estados Unidos, y bueno, que todo sea para bien entonces. Gracias a usted. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, allí estábamos hablando y tomando comunicación con Diego Sánchez, que está allí en los Estados Unidos, ahora en el estado de Georgia, cerca de la ciudad de Atlanta, que es una de las ciudades más importantes de allí, del sureste del país de los Estados Unidos. El minuto a minuto, el voto a voto, lo que es contabilizado en cada uno de los estados, la importancia que juega cada uno de los estados, que vendrían a ser como las provincias aquí en la República Argentina, a la hora justamente de la votación, porque cada uno de los estados tiene su voto. El próximo presidente de los Estados Unidos tiene que llegar a 270 votos para poder ganar las elecciones. ¿Cómo se consiguen los votos? Bueno, ganando en los diferentes estados de allí, de ese país, es por eso que cumplen un rol realmente fundamental. Bueno, hoy por hoy, lo decía Diego, por estos minutos, Joe Biden tiene una leve ventaja sobre Donald Trump, pero obviamente hay que seguir recontabilizando los votos y algunos estados lo atrasaron hasta el día de mañana, inclusive. Así que, incertidumbre en todo el mundo justamente por la elección de los Estados Unidos. Pausa y ya regresamos.